¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? No funcionó, le armás. Perfecto. ¿Durará o va a laburar el genio? Lo que dura, dura, ¿no? Bueno, está bien, perfecto, muy bien. ¿Qué le pasa? Ahí está. Atención, el nieto de Beto Casilda, mírenlo. Arranca la motito virtual. Ah, no, esto tiene un nombre, se llama... Se llama... No me acuerdo. ¿Cómo? Pero tiene un nombre, Calistenia se llama. Está leyendo mucho, Kiatro. Un poco, un poco. ¿Sigue leyendo la filosofía? Estoy leyendo, pero los comentarios de YouTube, de la gente que comenta. Está bien. Atención, el rey del saltito, niño puertos en el piso, qué bárbaro. ¿Apá? ¿Apá? ¿Los va a saltar todos, no? Se tira un flato y de pronto vuela. No. Ah, pero lo empuja. Es buenísimo. Ah, buenísimo. Es buenísimo. Es tremendo. Es buenísimo. Tremendo. Es excelente. Claro que sí, amigos, bienvenidos a Tenemos Wi-Fi. Ahí arrancamos, qué largo que tengo el pelo. Ya hace el comentario de mucha gente. ¿Qué pasó? Si está largo, no, está largo, pues no puedo ir a la peli. Está bien la fuente, ¿eh? ¿Cómo? La fuente, está bien. ¿Qué fuente? Así. Usted me está cargando mucho, ¿eh? ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué? No, no, digo, me está cargando... ¿Querés piñas? No, no quiero pelear. Tranquilo. Hacemos unas pataditas. La gente en los comentarios... ¿Qué dice? ¿Qué hace? No entiendo. No tengo que leer Instagram. Le quiero comentar algo, porque la gente me manda muchas cosas a mí. Primero le agradezco de vuelta a toda la gente de YouTube que comenta continuamente las cosas sobre este... Ya se armó como un chat privado en donde charlan todos. Algo hasta el locutor. Y a mí me llegan cosas. Ayer termina el programa, me voy de aquí, me subo mi automóvil, voy hasta mi casa. Portado. Abro mi Instagram, abro mi Instagram y me llevo un mensaje directo. Guarda... De gente que me manda mucho cariño. Sí. Mucho cariño que mira... Perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó, chicos? ¡No! Miré para allá y me... ¡Ja, ja, ja! Miro, patorucito. ¿Qué es? ¿Cómo patorucito? ¿Qué le pasa a Milagro Sala? No, no, no. ¿Qué le pasa? No, no, no. Me dice la... Bienvenida, ¿cómo era su nombre? Hola, Mita soy. Mita. Me llamó Mita, pero me dicen Dina. Mita Gris. Es un tirombo, pero bueno. Claro, perfecto. Qué bueno que no se olvidó la letra, ¿no? Qué bárbaro. Arrancamos bien. Muy linda calza. Gracias, te gusta. ¿Me vas a acordar las que usa mi abuela Conce? ¿Ah, sí? Sí, todo el look. De verdad. Usa medio así mi abuela. Está la misma. Está muy bien. Y las zapatillas también, esas quedaron hace... Sí, hace mucho. Muy linda. No me quiero desviar, no me quiero desviar. Me llevo un mensaje a mi Instagram de gente que me manda mucho cariño. Y le mandan algo para usted. ¿Qué mandaron? ¿Qué mandaron? Como que dicen, esto es para el genio. Le va a venir bien, le va a venir bien. Que David Lescano dice, buenas Nico, ideal para el genio el barbijo. Y yo no entendía por qué, ¿viste? Porque yo uso un barbijo normal. No, después me di cuenta, tiene una nariz grande. David Lescano 06, gracias, le agradezco. David. Gracias, mi gente. David, después te voy a decir una cosa. Háblale a David, a esa cámara. ¿Qué haces, David? ¿Cómo estás? Cuando vos fuiste, yo ya fui y volví dos veces, pedazo. No, 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 no. La próxima vez que te atreves a hacer algo así... El plano no le está... Cuando no se enciende la luz roja... Claro, la luz roja es esto, o sea... No, no, no escupa el cámara, está loco. No me aponchás. Le quiero decir a toda la gente que me quiera mandar cariños para el genio, los recibo en arroba nico quiato, ¿eh? Así que... David y Goliath. Voy revisando, voy revisando todo. Bueno, bravo, bravo. Excelente. Perdón, perdón, perdón. Llegué a la tarde, boludo. No. ¿Qué le pasó? Esto está mal. No, no le pongan la música. ¿Qué hace, Maluma? No, se me hizo re tarde, boludo. Yo dije como pude. Es una tanga eso. ¿Pero qué haces con la tanga? ¿Qué haces, Maluma? No encontré... ¿Sabés qué? Vi que no estaba mal... ¿Qué haces? No encontré mi barbijo, mantiene el cajón y me puse lo que encontré. No puede salir ese barbijo. No, no, pero esto está. Polémico. No, es un polémico. Hola, Lala, ¿cómo va? Hola, Nico, muy bien. ¿Qué pasó? ¿Venimos de boliche? Muy polémico. No, no, no. Es muy polémico lo que acaba de pasar, ¿no? Sí, sí. Primero, dos cosas. Ay, ya se pone allá como que no pasó nada. Como que se para. Dos cosas. Pero si llegás tarde, por lo menos pasá a avisar a la producción y entrá de una forma un poco más delicada. Sí, no, pasé, me puse el micrófono y entré, pero tenía que dejar la mochila ahí. ¿Y la tanga de la cara no te la podés sacar? Está bien. Espero que esté limpia. O sea, vos venís de lusuría, que sos donde vos con una tanga en la cara. Pero no podés salir a la calle sin barbijo. Sin tapabocas, ¿no? Con una tanga. No, 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 no. No, no, no. Ayuda. ¿Me tapa la boca o no me tapa la boca? Ayuda. ¿Por suerte no era un hilo? No, por suerte no era un hilo dental. No, es que no tapan. Bueno, está bien. La tanga le tocó la boca, por lo menos. Obvio, obvio, obvio. Atención, hoy quiero decir algo. Creo que vuelve Delivery Boy hoy. Hoy vuelve Delivery Boy. ¿Estás seguro? Sí, va a volver, va a volver. ¿Verdad que gaste una fortuna en el que le sé que se tira? Está en las cinco de Maluma, que hoy espero que no se vaya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién sos vos? Tu sobrina. Yo no tengo sobrina. Tengo ahijado, pero es mi primo, Santino. ¿Quién sos yo quién soy? Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Noe, pero me dicen Chucky en la familia. ¿En qué familia te dicen Chucky? En la nuestra. Me gustó a Motina. Pero perdón, yo soy familiar tuyo, yo no sabía. ¡Sos mi tío, Nico! No, yo no tengo sobrina. Ay, sos tío, además de padre. Disculpame, Noe, pero te podrías retirar del programa porque estoy trabajando en este momento. ¿Qué haces con ese? Trabajando. No le puedo poner el pañal, Nico. Es que eso me ve de mentira. Tiene el bronceado del ocho. Tiene el bronceado del ocho. Recién se hizo caca. Mirá, genio, mostrá lo que te tiré. Guarda. Ah, no, pensé que me estaba diciendo otra cosa. Hablando de caca. ¿Qué le tiró? ¿Qué le prestó las calzas mitas? Le tiré la caca. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Hay olor a genio. Guarda. No, 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 no. No, no, no. No, no, pero podés... Es caca, miren. No, no podés, pero es un asco eso. Podría... Eh, tengo un llamado. Perdón, ¿cómo tienes un llamado? Tengo un llamado. Bueno, atendámoslo. A ver. Esos son cámaras. Esperá un segundo. Esperá un segundo que está ayer otra persona. Hola. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Hola, si vos sos Agustín. No. El mismo, el mismo. El que tiene el ticlito más chico que un budín. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué no te vas a hablar? No, no, no. No, no. Sí que no suena la música, porque suena la música. Me encanta. Sí, sí, sí. Pero... ¿Usted lo conoce a la persona que llama? Porque parece... ¿Qué se sabe el número privado? ¡Cagó! ¿Qué pone? ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajera vuelta! ¡Eh! 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 Lo están llamando de vuelta. Lo están llamando de vuelta. Lo están llamando de vuelta, genio. ¡Oh! Mirá, yo estoy laburando ahora, ¿sabés? Hola, sí. ¿Vos sos el chico de Instagram? ¿Agustín Bationi? Sí, soy yo. No, Agustín. ¿Viste que yo te tengo que pagar todavía la repartija de volantes de la pizzería que hiciste toda esta semana? Te debo 150 pesos. ¿Estás repartiendo volantes? Yo estoy repartiendo volantes. No lo digas acá, estúpido. ¡No! No, no, no. Estás tú... Sí, no sé. Yo por si lo querías cobrar. Si no, directamente paso la noche y me chapo a tu vieja. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Verdad? ¡Qué bien la sotana! No, 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 no. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Genio, lo están arrebatando feo, eh. Tengo que ir al control, un segundo. No, no, no al control. No, déjamelo. No hay nadie en el control. ¿Qué? ¿Vas a responder por él? No, pero... Responde por él. Pero, discúlpame. ¿Qué se puso? ¿Un cinturón que se le cae la sotana? ¿Me entiendes? Está muy bien. No, no, me gusta como le queda. Me gusta como le queda. Escuchame. Sí. Escapa el pájaro, si no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Los estás llamando? ¿Dónde está ese tipo? Perdón, Maluma, ¿qué está? ¿Acomodando la mochila? Maluma, ¿qué haces? Estaba acomodando la mochila y guardé el barbijo. ¡Ay, ay, ay! Otro llamado. Esto es... Estoy trabajando, querido. ¿Cómo estás? Te hablo, Che, de la empresa Cuarzo. El genio, ¿no? ¡Uh! Sí, ¿qué tal? Un aumento, un aumento. Sí, decime. Es muy bueno el laburo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Lo quiero resaltar. Quiero decirte, está muy bien el programa. Gracias. Saluda a toda la gente que te está viendo en YouTube. Y en YouTube, vos sabés que yo estoy leyendo los comentarios, más allá de que te felicitan y demás, y te quiero felicitar. Gracias, gracias. Pero en YouTube me preguntan una cosa. ¿Por qué no te dibujaste hoy el bigote, genio? ¡Es verdad! Tienes razón. No, no, porque yo el bigote no me lo dibujo. Tienes razón. El bigote es mío. No, no es suyo. No, no lo acabo de decir. ¿Sabés lo que pasa? Lo que le deberías contar a la gente es que ese bigote es de leche. ¡No, no, 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 no. Se está yendo el barco. Genio, genio. Todo el cuarzo lo sabe. Está perdiendo feo. Está perdiendo feo. ¿No querés que le haga una videollamada de estuve a ver quién es? No, 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 es alguien de cuarzo, ¿quién no quiere cobrar este mes? Y si bardean así, ¿no? Y bueno, pero yo, usted me fijaría, no sé, yo me iré a hacer el bigote. Y yo me iré a hacer tu cabeza, mirá lo que... Bueno, vaya... ¿Por qué no te vas a cortar el pelo, mamarracho? Porque no se puede. Eso tiene razón. Dale, 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 dale. ¿Qué? No se puede. No se puede. ¡Puedo hacerlo de... Ahí está, ahí está. Perfecto. Che, llegan imágenes de bomba de su... Guarda, Nico, guarda. No sé qué es... ¿Qué es? Me asusté, pará. Me asusté, mamá. Está rodeado, Nico, está rodeado. Si pasa que estamos con el bomba ahora. Ahí está, claro. Las cámaras cuando apuntan para allá... No, 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 pasa que... Así limpiaron a varios acá, ¿eh? Como es chiquita, no se da cuenta. Pues cuando todas las cámaras apuntan para... No, por eso. Lloraron, Kiatu. Perdón, había dibujado algo que lo dejó acá tirado. ¿Qué es? No podés ser tan malo. ¿Yen? ¿Yen? ¿No sabe escribir esta nena? Yendo. No, no dice... Ah, Yendos. Ah, Yendos. Yendos a helado tío Nico. Qué lindo, Kiatu. ¿Y el tío Nico con una pelota y un árbol? Es flaco que te hizo. Bueno, sí, muy... ¿Cómo que es flaco que te hizo? No. Te hizo recto. ¿Por qué es que es flaco? No, pero... Y con el pelito corto. ¿Y a este garzo que le pasó? ¿Qué pasó? Sacate el novillo ese que tenés puesto. Muy lindo. Pero digo, llegaban imágenes del bomba. ¿Ah, sí? Sí, no sé si usted lo conoce, el bomba. Sí, primo mío. Yo no sé qué hay acá, ¿eh? ¿Qué hay? Ay, me da miedo. Ah, son de Mita las... ¿Qué pasa pa' acá, pa' acá? Son de Mita. Ah, son mías. Claro. ¿Qué hay? No sé. A ver qué imágenes hay de Mita. A ver. ¡No! No, chico, no puedo ver cancha mandado. No. Dicen que sí. Trae cámara y dicen que sí. Z, 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 Z. No, no, chico. Me ha aparecido el vestido. ¿Qué te pasa? Es por el vestido. No, no sé, la gente que manda, la gente manda en esto. ¿Qué? Es Mita. Ah, perdón, pensé que era bomba por el tema de... Entró mal el genio, ¿eh? Entró mal... ¿Entendés? Estás más gordito. Sí, entende y no me gustó. ¿Eh? No me gustó. Pensé que era un buen chiste. No, no fue un buen chiste. Saquen a Kiko del freezer, chicos. ¿Qué apareció? Vamos a hacer... Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver un gran momento de la televisión. Uy, es un embole. ¿Cómo es un embole? Esto es un embole. A mí me encanta. Ya está el programa ese, ¿sabés? No, no, no. Este fue buenísimo y este pasó en Videomatch. Año 99. Año 99, muy en estudio. Venía el programa de Susana y después venía Videomatch. Claro. Venía el mismo canal. Telefono, ahora Sara, la guía, el teléfono. Claro. Y había amigo pica ahí, ¿no? Entre Tinelli y Susana. Algo había. Había, había. No me quiero meter yo ahora, pero algo había. Entonces, Tinelli llama en un juego. Perdón, Genio, ¿qué le pasa? Una porrada esta. ¿Cómo te dijo? ¿Cómo te dijo? Una porrada. A mí me gusta, a mí me gusta. ¿A quién le gusta? A mí. A vos, Fuentecita. ¿Eh? Fuentecita. Son grandes momentos que pasan en la TV y no podemos creer que hayan pasado. Como que usted esté laburando acá, por ejemplo. Esto pasaba. ¿Tinelli se amaba? Y miren lo que le contestaban, mirá. A ver. Ay, 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 hay una 99. De Sosa en Salta. Hola. ¿Atendió? Qué lástima, la casa de Petrona de Sosa. Hola, Susana. ¡No! ¡Le robó! ¡No lo puedo creer! Marcelo, andate. ¡Jubilate, Marcelo! ¡Vamos a la pausa! No se puede creer. El oso Arturo estaba. Sigue en línea, ¿eh? Chao, Marcelo, suerte. ¡Que seas feliz, Marcelo! Me quedo con Susana. ¡Chau! Hola, Susana. ¡Feliz! ¡Hola, Susana! ¡Qué amor! ¡Petrona! ¡Hola, Susana! ¡Decile que sos Marcelo! ¡Petrona! ¡Sí! ¿Sabés quién habla? Marcelo. ¡Por Dios! ¿Qué dijiste antes? ¡Hola! ¿Hola qué? Susana. ¡Ay, la pifiamos por una hora! ¡La pifiamos por una hora! ¡No le gusta! ¿Qué le pasa? ¿Qué le gustó? ¡Qué mala onda! ¡Petrona! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a los que están editados dos horas editándolo? ¿Qué le pasa a Star Wars? No, 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 ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No le gustó? Una porgesia. Ahí apareció que estuvo bien. ¡Ah, mi abuela ya cambió caray y no ve todos los días! ¡No, no, no! ¿Qué dice? Perdón, no sé qué pasa con el programa La Kikada, que es un programa adentro que tenemos wifi. Perdón, Kiko, ¿está bien usted? ¿Está ahí tirado? Parece que tomó Ferney hoy. ¿Qué le pasa? ¡Ahora sí! ¡Ale! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Buenas noches, Argentina! ¡No! ¡Ale! ¡Argentina! Perdón, ¿tiene bailarines acá? ¡Cállate, Kiko! Hoy tenemos un programa súper especial. Espera. Hoy tenemos un programa muy especial. Hay una historia de vida. Cámbienme de música. ¿Qué? ¿Qué es la música? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hoy tengo que felicitar a una persona que inició acá. ¿Eh? Una persona que trabajó mucho para llegar hasta donde está. Una persona que se ganó un premio. ¿Eh? Pero él todavía no lo sabe. ¿Ah? ¿De quién habla? Ese premio es muy merecido. ¿Cómo estás, asistente? No soy tu asistente. Nada más. Y nada menos... ¿Qué me señalan? Mánden el video, por favor. Mánden el video. ¿Qué video? Que no sé qué hablar. Mánden el video. ¿Qué video? ¿Qué video? Miren, contemplen este premio. ¿Qué es esto? Nominados a Mejor Actor. No se lo imagina. Joaquin Phoenix, por Joker. Adam Driver, por Historias de un Matrimonio. Jonathan Price, por Las Dos Papás. Antonio Banderas, por Dolor y Gloria. Bueno, no tengo más ganas de leer. Gracias. Nico Kiatto, por Reacciones a mi corio. ¿Qué es eso? Y el ganador es Nicolás Sokiatto. ¡Oh! ¡Qué pésimo la actuación! ¡Qué actor de carajo! ¡Qué actorazo! ¡Ídolo! ¡Eso fue todo! Emocionante. Nicolás Sokiatto recibe el premio. ¡Bravo! Aquí estamos en exclusiva con mi asistente. Él ha sido el ganador del premio. La verdad que para nosotros sentimos un orgullo tremendo de que haya iniciado con nosotros. Y trabajar para él. Trabajar con él. Unas palabras, Nico, por este premio. Además de asistente actor. Perdón, ¿qué me traen? ¡Qué lindo, Nico! ¡Bravo, Nico! Dame alcohol en gel. Dame alcohol en gel. Dame alcohol. No quiero esto. Dile que tú, Siva, hoy. Acá está la cámara. ¿A qué cámara la hablás? ¿A qué cámara la hablás? La tenés a 10 centímetros, la cámara. ¿Por qué la hablás aquella? La distancia. Hoy. La distancia. En vivo. Lo haces de una escena. Una escena nunca te has pensado. ¡Va a ayudar en vivo acá, el ganador! ¡Bravo, Nico! ¡Bravo, Nico! ¡Otra cámara! Enfoquenlo, enfoquenlo. ¡Enfoquenlo! ¡Una escena de llanto! ¡Una escena de llanto! ¡Una escena de llanto! ¡Salí acá, papalón! ¡Llévate esto! ¡Llévate esto! ¡Llévate esto! ¡Salí acá! ¡La criada de que pasas! ¡Volvió la visita a levantar 500! ¡No, no! ¿Por qué se enojó y le pateó a alguien? ¡No! ¿Qué patea aquí? ¿Por qué le pateó a usted? ¡A la concha de una perna! ¿Está tomando un perné? ¿Qué tiene ahí? Y para picantear un poco, porque esto suena embole. ¿Qué le pasa? Por favor. ¿Hay video viral? Vamos a ver un video viral. Digamos acá. ¿Estás loco, Kiko? ¿Qué le pasa? Video viral, mirá. ¡A ver! Video viral. Son cosas de cuarentena estas. Exactamente. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hizo? ¡Picó la pelota! ¡Entró! Gente al dope, como Ricky, nuestro productor. ¡Qué bárbaro! Estas son cosas que hace la gente para divertirse en cuarentena. ¿Para qué lo empocas y lo podés meter con la mano? Tantas cosas se pueden meter con la mano. ¡Qué bárbaro! ¡Es muy bueno! Típico CD porno que tenés tirado en un cajón y lo empocás. ¡No! ¿Eh? Alguien se quedó sin laburo. Así le ponen los nombres a los chinos. ¡Kim-chum con Kim-pang! ¡Qué ganas de comer huevo frito, ¿no? Cuando uno ve eso. ¡Qué bárbaro! Está bien, porque estás aburrido en cuarentena. Entonces te pones a diseñar hasta boludeces. ¿Vos lo hacés o qué ando? No, no, yo no. ¿Usted qué hizo en cuarentena, Lara? Mirá, la cuarentena, yo hoy estoy muy contenta que vine acá, pero la cuarentena no me está quedando. ¿Esto es un sketch? No, no, pregunto. Pregunto para saber. Pregunto porque arranca. ¿Qué le pasa? Arranca. ¿Qué pasó? Pará, párenlo, chunki. ¿Qué pasó? Nena, estamos laburando acá. ¿Dónde va? Es terrible. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Hay que dejar de fumar en los camaritos. No lo vinceron con el mail. Estamos laburando, nena. Y bueno, quería jugar un poco con vos. Pero andás a jugar con otro, conmigo no. Sí, tratá que habiendo. ¿Qué querés que haga? Toma la vuelta con un segreste acá en la vida. Estaba hablando con... Qué cara que pone. Estaba hablando... ¿A qué vino? ¿A qué vino? ¿A qué vino? Vine a tirar sin los avioncitos de papel. Ok, ¿no vino otra cosa? ¿No hablamos otra cosa? Voy a la tarde. No, bien remate. Está volado. Esto lo avisa la gente. Es una reunión de producción constante esto. No hablamos de algo a la tarde. Mamá, quiero mandarte un beso a llamarme. El tío Nico me trajo acá. Te quiero mucho. ¿A quién le mando? Perfecto, muy bien. ¿Usted baila? Que te quiero mucho, tío. Yo no. Bueno. Ay, no. No, pero yo no la conozco. Miguel de Correa no ha deseado que hay un mail con la rutina. ¿Usted no vino hoy? ¿Dónde me vas a dejar bailar? ¡Ahora sí! ¡Bravo! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? No. No. Y no, y no. Dale, déjame un repito. Si me preguntabas hace 30 segundos, cuando me lo tenías que decir, te dejaba. Ahora no. Bueno. Qué loca que está. Ey, ey. Sí, ¿cómo viene la cuarentena? No, nada. Te contaba que la verdad que se me estaba complicando. Ayer me peleé conmigo misma y hoy ya no me hablo, por ejemplo. ¿Cómo? Ayer también la vi a mi mamá todo el día con la escoba. Con la escoba limpia, desinfecta todo el tiempo. Es la bruja del 71. Con la escoba, escoba, escoba. Y le dije a mi mamá que deje la escoba que todos los vuelos estaban suspendidos. Y esto... Ah, porque es una bruja. Sí, va a ser. Qué mala que sos. ¡Me gustó el chiste! ¡Bravo! Tiene menos remate que Pationi. ¡Pará, pará! Yo también te voy a escoba. No, la verdad que no. Ahora sí me dejas. Posta, posta. No, no, ahora no. No vas a bailar, no vas a bailar. No, estoy preocupada, estoy preocupada. Con esto del coronavirus hay algo que no me cierra. Y son los pantalones, por eso hoy me puse pollera. ¡Ah, qué susto! Acá hay varios que no le cierran cosas. Sí, sí, la verdad pasa. Pasa que comés todo el día. Sí, así que se me ocurrió una recomendación para todos nosotros. Esto viene con tape o algo. ¿Tenemos que decir algo nosotros? ¿Hay un video? Tengo una recomendación para vos y para toda la gente que está en su casa. Que hay que usar barbijo, capa boca. ¡Che, no hay novedad, atención! ¿Afuera? ¿Afuera de casa? Para evitar que nos contagiemos el coronavirus. Y adentro para dejar de comer. ¡Excelente! ¡Me gustó el remate! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Es lo más gracioso que viene este segmento de Goal y Barra y Car. ¿Usted tiene un tema musical? Sí, querido. ¿Mita? Sí, sí. ¿Lo puedo escuchar? Sí, dedicada para la fan que no está, pero es para ella. Ah, bien, para la fan. Sí. ¿Va con pista, va sin guitarra? ¿Va con pista? ¿Ya le da paz a tocar la guitarra? ¡Va con Mercedes! Ah, me ha salido. ¿Va a venir acá al centro a cantar? ¿Qué dijiste? Por acá, porque si no, no veo bien. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, música. Dale. ¿Qué me miras hace? ¡Bailen, chicos! ¡Dale! ¡Más arriba la pista! ¡Más arriba! El Rosedal en vivo. ¡Escucha! ¡Dicen! ¡Dicen! Mi vida, fan, un consejo, me enamores de Okiato. Mi pibes es un salami, lo sabes, no entiendo qué carajo no le ves. Pántate en otro pibe, un ganador tiene que ser, que te ame como un hombre de verdad. Él solo siempre piensa en... ¡Dicen! Ni con esta cuarentena, ni en su casa desespera, no conoce a nadie nuevo, tu colchón. Vos sí comías en serio, en las noches de palermo, aportando duro al canelor. Querida, fan, un consejo, no te enamores de Okiato. El Pibes es un salami, lo sabes, no entiendo qué carajo no le ves. ¡Ahí está ahí nomás! ¡Qué barato! ¡Mita! 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 ¿Qué pasó? Yo tenía una duda, ¿no? Porque, viste, hay tres cámaras acá, digo, estamos... Y uno cuando canta hace... ¿Por qué Mita está así? Y hace... ¡No sé, agarco! ¡Estoy imaginándome la letra! ¿Cómo? ¡Estoy imaginándome la letra! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Que si me acompaña una cámara. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó? Despacito, despacito. Uno va caminando, va caminando. Se va corriendo todas las cosas. Aparece acá el amigo que se va, perfecto. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, Mita? ¡No hay nada! ¡Lo tapa todo! ¡Lo tapa todo! ¡Lo tapa todo! ¡Está tapando dos estudios! ¡Qué sexy! ¿Qué está bailando? ¡No, no, no, no! ¡Guardá! ¡Tapa una montaña! ¡Ahí está el supermercado! Hay un cartel ahí, ¿qué será eso? ¡Qué sexy! Pero muy sexy lo que hacía. Muy sexy. Lara, le da consejos. Lara, Lara, Lara. No caliente un 147, ¿eh? Emponchala, Lara, emponchala, Lara. ¡Emponcha! Expectativa o realidad. ¿Cómo que allí con la piel? Ahí está la expectativa. Esta es la realidad. Esto igual, esto igual habla de lo que hacemos, que el 8 de atrás se escucha y dice, ¡Emponchala a Lara! Esto es una falta de respeto a la tele. Es una falta de respeto a la tele. ¡Anda, Maluma! Voy al baño, vengo. Se estaba haciendo hace rato. Se vienen las 5 de Maluma ahora. Me da miedo. Vamos a ver un video viral y a la vuelta a las 5 de Maluma. Andar al baño, ¿qué? No, no, no. ¿No le gusta nada a usted? El video viral es malísimo, a nadie le gusta. Está como leo los comentarios de YouTube yo también. Video viral, mirá. A ver, para la gente de YouTube, mirá, a ver si les gusta este, ¿eh? Típico, vas a la placita. Está muy de moda ahora esto, ¿eh? El avioncito de Top Gun, ¿que va a impactar dónde? En el medio. Este dicen que está en el puesto número 13 de mejores videos virales de la cuarentena. Claro que sí. Más de 8 misiones de visitas. ¡Me hablar! ¡Qué bárbaro! Es la música para bailar en casa, ¿no? Es muy difícil hacer esto, ¿eh? Es mejor la música que el viral. Es muy bueno. Puesto número 13, me gustó mucho, me gustó mucho. Perdón, ¿no le gustó a usted? No tengo numeración para semejante porrada. Se vienen las 5... ¿Qué hace, Maluma? Se arregla la bragueta. Sí. 5 de Maluma, por favor. Traeré alcohol. La música. Las 5 de Maluma. Tanluce, por favor, un momentito me la bajás. ¿Qué pide? La sección. Buenas noches, bienvenidos una vez más a las 5 de Maluma con Maluma o Cristian Sergio, como quieran. Cristian Sergio. Hola, tío. Maluma. Hola, tío. Tío. Fue bonito, compañero este. No me toqué. ¿Qué haces? Bueno, tengo 5 preguntas para hoy, como siempre. Sí, ya sé. La sección. La 5 de Maluma se llama. ¿Cuántas vas a tener? 4. Tía, puedo tener 4, ¿no sabés? A ver. Me gusta el 4. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Tenés algún perfume que uses en las citas, especialmente? No, el que uso todos los días y siempre el mismo. Acuadracotor. ¿Eh? Segunda pregunta. ¿Te dejaron el jabón con pelos alguna vez? ¿Qué? No, no, no. Qué feo, ¿no? Qué feo. Siempre queda algún pendejo. ¿Eh? En la quinta no es que te vas a dar miedo, ya en la segunda. Para saber. La 5 de Maluma. Tercera pregunta. ¿Panometiaste el calzón? No, no, no. No, es un asco. A cualquiera se puede tirar un flato y que se le salga. No, 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 Maluma. ¿Te has chequeado? Comés un porotito y te va, ¿eh? Cuarta pregunta. Una pintura rupestre. De Copetín. Una noche ahí, medio pasado. ¿Tenés más aguante o no? Buena pregunta. Dale. Buena pregunta. Yo no termino más. Las noches de sed. No. ¿Qué? Tomar, dices. Normal. 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 Bueno, ten. Última pregunta. ¿Qué opinás? Sí, qué bueno bien. Clásico de Maluma. ¿Hiciste la escoba en cuarentena? ¿Eh? Guarda, guarda, cuidado. ¿Qué es la escoba? ¿La escoba? ¿La escoba del 15, no? No, no, la escoba porque andaba alrededor de las 1500 pasas. ¡No! ¡No, no, no! ¡Vaya! Váyase, Maluma, váyase. ¡Andate! ¡Andate! Váyase, 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 váyase. No, no, papelón. Era 1600 aparte. ¿Y yo puedo bailar ahora sí? ¿Eh? ¿Puedo bailar ahora sí? Perdón, ¿eh? ¿Entendiste bien? Sí, entendí. ¡Hay una nena! ¡No, no! Sí. No, no podés bailar. Me estoy volviendo loca. ¡No, poquito! No podés bailar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué loca que está. Que le pegan los globos. Está loca, está loca. Qué loca que está. Qué loca que está. Uy, ahí viene otro. Mis fans, mis fans, mis fans, me ven todos los días el programa y se sientan al último. Mis fans se sientan al último, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el que sí es último, sí es mejor. Bueno, chicos. ¿Entró para eso? ¿Entró para eso? Bueno, vaya entonces. Excelente. ¿Qué se enoja y le tira la cosa? Genio, ¿puede dejar de tomar fernet ustedes? Nunca me dieron ni una botella de agua. Déjame tomar un fernetito. Por favor. Atención. Vamos a ver el TikTok de Guille y después viene Delivery Boy. Eso. Hoy viene picante Delivery Boy. Vamos. Después vamos a ver el TikTok. Mirá, nuestra TikToker ahí va. A ver. Pero no hay, no hay forma, no hay, no hay palabras para decir que somos nosotros los que estamos presos de todo esto. Uno hace un sacrificio toda la vida, carajo. Y es justo que lo respete, mierda. A ver, ¿quién responde por uno, che? Tantas boludeces y piquetes. Tres horas para llegar acá. Hace Luis Albinoni. ¿De qué carajo? ¿De qué están protestando, mierda? Muy bien, eh. O yo tengo que pagar la miseria humana cuando trabajé toda mi vida, como vos, como vos, como vos, como vos. Como los policías que están afuera, mierda. Eh, los voy a hacer entrar. Perdón si alguno se ofendió, porque después empiezan las ofensas. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Bueno, bueno, bueno. Oh, se nos coman. Muy bien, muy bien, digo. Se le fue la voz. Sí, muy bien, muy bien. Tengo una pregunta más, ¿crees? No, no, Maluma, no. No la quiero. Perdón, ¿se está preparando Delivery Boy? ¿Qué pasó? Mucho pedido. Se está preparando Delivery Boy. ¡Vale, Maluma! ¡Vale! No, no, no venga todavía, no venga todavía Delivery. Hay un TikTok más de Nicoleta, le doy un toque más. Sí, está igual. Está arreglando ahí los caños. ¿Qué está haciendo? ¿Es un basurero un Delivery? Nicoleta, nuestra compañera, hace un TikTok también, mirá. A ver. Se viene Delivery Boy, eh. También me duele que digan que pienso que soy el rating de Joe Match. Por favor. Yo no manejo el rating. Me mueve la boca. Yo manejo un Rolls Royce. Saludos a Adrián Barilari, nos mira siempre de Rata Blanca. Barilari, un beso grande. Fanático de Parque Chacabuco, le mando un beso. Barilari. Y ahora está Agustina Baez 72, que es televidente nuestra. Tratémoslas bien, nos mira todos los días, comenta en YouTube en todos lados. Y nos mandó su TikTok y es este, mirá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver este, a ver este. La gente normal piensa y luego actúa. Bien. Yo actúo, la cago, la recontra. ¿Cómo va a Tioni? Fino. Maravilloso. Bueno, gracias a vos, Baez, por estar mirándonos y por mandarnos tu TikTok. Excelente. Ahí el genio le manda. Gracias por abrir la puerta de tu casa. Gracias por dejarnos entrar. Perfecto, muy bien. Perdón, quiero chequear si está Delivery Boy. Delivery Boy es una persona que trae pedidos, que supuestamente la gente pide de acá. ¿Está ok? ¿Está ok? ¿Le pido la música? Ok. Dice que entras y le ponen la música, así que por ahí va. Delivery Boy. Yo no me hago cargo de esto. Delivery Boy, el vivo. Es un asco, es un asco, es un asco lo que hace. Dejá de tirar ese aceite. No tiene ni calzado hoy. Te espasta. ¿Qué es eso? No, no. Sos un asco. Vení, Delivery. Se le caen los pantalones. Qué horror. ¿Qué pasa, Delivery? Tu pedido, ¿eh? ¿Eh? No le cierras ni a cierre. ¿Cómo anden, chicos? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, Delivery Boy. Un gusto. Los pedidos, los pedidos de Delivery. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No se entra. Déjeselo puesto, déjeselo puesto a los anteojos. Déjeselo puesto. Y por ahí, si el micrófono se lo pone en la cadenita, por ahí le va a ser un poco más cómodo, ¿no? Ahí va, Delivery. Muy bien. Perfecto, muy bien, Delivery. ¿Tiene pedidos hoy? Sí. Ok, ¿cómo está? Trajimos los pedidos que ustedes hicieron. Ay, Dios. Nunca le damos propina, ¿eh? Por un lado. Lara. ¿Quién es Lara? Lara es ella. Es Papá Noel. Lara. Es Papá Noel. Una crema anti-age. No, no, no. Pero si está divina. Está ahí, está ahí. Es la mejor de todas. Espérate, por favor, cordobés. No, no es justo. Ahora tiene buena onda con el cordobés. Ahí va. De los dos lados. Yo no banco esta emoción, ¿eh? Yo no banco esto tanto. Está bárbaro, Lara. Que Delivery me tire de los dos lados, ¿no? Al paquete porque se olvidó. ¿Qué tiene ahí Delivery, a ver? Por el otro lado. ¿A un libro le tira? Nico Chato. Para reconocerlo me ponen El Zulander Argentino. Bien, está bien, está bien, está bien. Sí, soy yo. Del Doctor Cormillote. Recetas del sistema para adelgazar. Libro del año 94. Es el primer libro. Mirá el alcohol, Navo. Alberto era joven ahí. De atrás también. Bueno. Sigamos, vamos. Dale, sacá más regalo, dale. Este es el remate, dale. A ver. ¿Qué me pareció al hombre DAF? Qué otra cosa, ¿eh? Me siento re mal con esta crema. ¿Qué hay ahí? Para el genio de la napia. Narigol lunar con pinta de verruga en la frente. No, le dijo marmolado. ¿Cuál es el regalo? Él pidió, de tu abuela te lo manda. Ah, tiene un nuevo gorro, genio. ¡Eh! Un nuevo gorro para el genio. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me sentí en el medio de los... ¡Ese! Ese me sentí en el medio... Muy bien, perdón, perdón. Se enojó el cordobés. ¿Qué pasó? Se enojó el cordobés, se enojó... ¿Qué pasó, cordobés? Acaba de romper el gorro de producción. ¡No! ¿Qué querés? Acaba de romper el gorro de producción. A ver. ¿Eh? ¿Qué pasó? Lo acaba de romper. ¿Eh? Lo acaban de echar en vivo. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Salí. Kiko le grita ratero. No, 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 siéntese. ¿Qué se ha sentado? No, no, qué se ha sentado. Perdón, ¿delibri? ¿Dónde va? ¿Qué, se olvidó algo? Hay más de ganas. Un pedido. Ok. Sigamos. Genio, siéntese por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, genio. Él llegó un buen... Me llegó un buen gorro. ¿Qué hay más? Segundo pedido pidió el genio. ¿El genio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué es eso? Un viagra. Efectos de sonido risa para cuando haga chistes. Oh. Ahí lo están poniendo. A ver, para el genio. A ver, haga un chiste. A ver si anda. A ver. A ver, Sebasoto. Haga un chiste. A ver. ¿Eh? Haga un remate, algo. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. En la escuela me dice... ¿Eh? No me sé ningún... No, no. Este es el humorista que tenemos nosotros. No, no, quédese, quédese a las pelotas. No, quédese ahí, quédese ahí, quédese ahí. No le anda el genio. Bien, bien. No le anda el genio. Hay otro para el genio. Bien, un type para que le pongan risa. Espero que me siento, déjame ir. Ah, la llave para todo el genio. Yo, yo. Ok, perfecto. Gracias por el aporte, Kiko. Gracias. Muy bien. Sigamos. Una nueva bola. Muy bien. Ah, mire, de su abuela. ¿Qué dice? ¿Qué dice? De tu abuela para que le encuentres rumbo a tu vida. Muy bien, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, bien delivery. No, 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 tire esa. No tire esa que lo matan. Agárrala. Agárrala que yo le tiro alcohol. Así están los huevos de la producción ya. Muy bien. ¿Hay más regalos, delivery? Traje tu paquete también. Acá tengo tu paquete. ¿A quién le hablas? ¿Quién? No, 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 el cordobés, perdón. El cordobés. ¿Qué pasó, cordobés? Yo no me quiero. Perdón, baila, delivery. ¿Lo puedo ver al cordobés, por favor? Porque ahí está, claro. Agárrala los postres, boy. No sé. ¿El cordobés pidió algo? Acá tengo tu paquete, barba. No, bueno. Barba. Le tiene mucho cariño. Le tiene mucho cariño, le tiene mucho cariño. Delivery, boy, con larga los postres, boy, le ponen. Larga los postres, boy. Pero, a ver, ¿qué hay para el cordobés? Como sabíamos, ayer no reconocí a algunos, entonces me pusieron unas descripciones. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Para cordobés, barba canosa se parece a un Jesucristo malvado. ¿Y qué es el pedido? Es él. Es él. Enojado el cordobés. Es él. Un kit de tintura para las canas. Bien, bien, bien. No. ¿El menor? No. ¿Hay más delivery? Sí. ¿Hay más? Lo atacan a largar los postres, boy. ¿Hay más delivery? Ay, el último. Ok, a ver. Último. Baila. ¿Qué es tu? Ahí está. Si me lo pedí, lo hago. A ver. ¿El último? ¿Quién me da la propuesta? El último que viene. Contención. ¿Contención? ¿Eh? No, de contenido, no contención. Ahí está, ya sé. Sexy. ¿Qué hay? Guarda. Para el bomba. Sí. De Sex Shop Lavalle. No, no, no. Para mí no es. No. ¿Su hermana pidió algo? ¿Su hermano? Guarda. Lo recibo. A ver. ¿Qué dice? ¿Ya probaste el chiquito? Ahora, probá el grandote. ¿Eh? ¿Qué le mandó? ¿Un alfajor? Guarda. ¿Un alfajor? ¿Qué mandaron? ¿Un alfajor? Un peluchito que dice, le quiero. Muy bueno. No. Perdón, ¿qué es eso? Guarda. Peluchito. ¿Qué es eso? El famoso pajarito. ¡No! ¡No! ¿Qué es? ¿Usted pidió eso, bomba? Yo no pidí nada. Se le ponen brillosos los ojos. Se le va a volar la capelu hoy. A ver. Perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Acá tiene un aparato que hace que haga alga el peluchito. A ver la frente. Va a salir volando el pajarito. Guarda. Perdón, perdón. Se va a comer el alpiste y se lo va a tragar. ¡Oh! Tira el alcohol. Tira el alcohol que lo quiero agarrar. ¡Apa! Tira el alcohol. Como te gusta. Ya. Mirá que curioso. Guarda que tiene pilo. Ahora que vibra te gusta. No, no, no. ¿Me das eso, Nabo? ¿Qué se? ¡Oh! ¡Cuidado, vibra esto! Guarda que está usado, quieto. Está usado. ¡Me haces! Pará, 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 pará. Guarda, guarda. Ya son mejores, amigos. Vibra. ¿Eso lo pidió usted? No, eso no pedí nada. ¿Dónde conseguiste las pilas que no había hasta dos minutos antes de empezar el programa? Sí, me la dio el microfonista. ¿Usted tuvo y también pidió esto? ¡Chicas! ¿Qué dice? ¿Perdón, es el suyo, Tubi? Sí, Nico. No, no, no. Para mí hay que entregárselo a Tubi mejor. Nico, me parece que... Es increíble. Con razón le dio las pilas. Guarda San Martín y Simón Bolívar. A ver, míralo. Guarda que se esconde por... ¡No, no, no! ¡No se ve! ¡Video viral! ¡Video viral salgamos acá! ¡Falta uno! Falta uno, pará, pará. ¿Falta uno o qué? Es que ese era el mejor. Este, para peluca. ¡Ojo! ¡Guarda! ¡No, no, 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 no! ¿Qué es para peluca? ¿Qué te pasa? Nos vamos con un video viral de acá, ¿eh? Ojo que es el que garpa los sueldos. De parte de Mariela, tu nutricionista, aflojale al vino en la cuarentena. ¡No, no! No, 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 no. Video viral, video viral, video viral. ¿Sabés? Váyase. Largá los postres, Bobby se va. Típico, Kiatto. Comés un asado, lo mezclás con mate y mirá. Así salpicás todo el inodoro. No se puede creer, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Después agarra la palita, el cepillito de al lado, porque si no... Queda como la cova de las manos el inodoro. Es una represa en Brasil, me dicen. No era un inodoro, estaba errado. No era un trasero. Che, es terrible eso, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¡Guau! Terrible eso. Después de la cuarentena. ¿Cómo estás, genio? ¿Estamos para hacer el llamado arrebatados? Sí. ¿Eh? ¿Qué le pasa? No está contento. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Se pinchó, ¿eh? ¿Eh? Este programa no va. Le queda bien el gorro nuevo. Tiene cosas nuevas. ¿Usted tiene la pulsera de grondona? ¡No! ¡Por quieto! No, no es la pulsera de grondona. ¡La de todo pasa! ¡Sí, se tiene la de grondona! ¡Por quieto! Dice, todo puede... ¡Eras amigo de Gordo Grondona! Sí, sí. ¡Por quieto! Dice, todo puede pasar, que es mi otro programa. Ah, ¿y por qué no tiene la pulsera de este? Porque este me lo regalaron. Vamos a hablar de... ¡Esta me la regalaron! ¡No sos metido, quieto! Guarda. Que vas a la noche y acá no dejas. ¿Estamos para hacer la llamada? ¡Ah! ¡Ten, ten! ¡Bara vera 20! ¡Uy! ¡Ah! ¡Gen, ten! ¡Bara vera 20! ¡Uy! ¡Ah! ¡Sanduquea todo! ¡Uy! ¡Se ve bien acá, eh! ¡Se ve bien! ¡Bara vera 20! ¡Bueno, ingenio! ¿Podemos hacer las llamadas arrebatadas? ¿A quién vamos a llamar hoy? ¿Oigan? ¿Leyó de Wikipedia hoy la data o no? Porque ya le pifió, ¿eh? Lo presento, ¿qué? Lo presento. ¿Tenemos tiempo, no? Sí, vaya, cortito, cortito. Lo voy a presentar a él, atención. Atención, se va enojado. El antes adivinaba a Famosos. Estaba sentado acá. Ahora quiere que lo presente. Pero, para, para, para. Guarda que se va a pasar un palo. Me gustaría volver a adivinar en algún momento. En algún momento voy a volver a adivinar. Otro día. Con pelufo, anda. Atención, antes adivinaba. Ahora llama y arrebata a los Famosos. Atención. Pensó... No, no voy a decir nada. Bienvenida a Tenemos Wifi. ¡El genio de la napia! No le pones la música, eh. Uy, ¿qué pasó? Pompía la música. Che, por ahí se confundieron. Pídala. La música, la música. ¿Voy rápido o volví a...? ¡Qué genio de la napia! ¡Qué genio de la napia! ¡Poné la música, la rica! ¡Cada cosa! No, 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 no. Dale. Va a bailar atrás donde no está mojado. No es boludo. ¡Eso! ¡Fue la hipnive! 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 ¡Qué baile! ¡Bailá, carajo! ¡Qué baile si nadie está aplaudiendo! ¿Estamos para hacer el llamado? Mirá, bojín. ¡No! ¿Qué hace, por favor? ¿Qué es el llamado? ¡Qué humor que tiene! Muy bien. ¿A quién va a llamar hoy? El genio llama a famosos y los bardean, vivo. Viene perdiendo últimamente. Está bien que las ideas se van a aplaudirme, porque tampoco la pabá. Ok. ¿A quién va a llamar hoy? Es horrible hacer la guión. ¿Qué ha sido yo tomando mate? Ya está, oqueando, tuvo su sección Ya está, está descansando Perfecto, oqueando tomando mate Entrá, Tubi Entrá, Tubi, pasa tranquilo Esto es una reunión de producción constante Tubi ya parte, si pides pedido al de Luis y voy ¿Por qué no va a pasar a poner un... Programa de cuarta Llamemos, ¿a quién va a llamarte? A Jimmy Fallon no le pasa Programa de cuarta ¿A quién va a llamarte? Voy a llamar a una persona que es muy bonita Bien Sexo femenino Sexo femenino De... No es de aquí ¿No es de acá como no es de aquí? No es de aquí, es internacional ¿Es internacional? Sí, viene de otro lado ¿De dónde? No puedo decirlo No, salga luego de Uruguay No te metés vos No se lo escucha el cordobés, no tiene micrófono Usted le habla a la nada ¿De dónde es? De Panamá ¿De Panamá? Tiene el roaming activado, va a estar la llamada hoy Bien, ¿y vive acá? ¿No sabe de dónde es? Parala, parala un poco No puedo hacer todo junto Guardá, hay una verita emociona Ayer llamó a Gustavo Conti Y le quiso hacer un chiste con Félix Y no sabía que Félix era el nombre de su hijo Hoy, ¿no sabe de dónde es la persona que va a llamar? Sí, que sé ¿De dónde es? Todavía genial ¿Puedes calmarte? Sí Dale, boludo ¿Qué? No tiró data, no dijo nada ¿A quién va a llamar? Viene de... ¿Sabes qué? Diga quién va a llamar Diga Si lo dije bien Dale, ¿a quién de Panamá? Ahora aseguró con Wikipedia Pones en duda Bien De Panamá, muy bien ¿De qué ciudad de Panamá? Tiene de Panamá ¿Tiene rulos muy así? Muchos rulos, muchas rulas Ya sé quién es ¿Qué tal es el ganchero? ¿Eh? ¿Valterrama? Es Astrid Es su modelo Es linda ¿Es linda? ¿Usted le tuvo ganas? ¿Qué dices? ¿Sos loco? ¿Vos qué metés? ¿Sos loco? ¿Está en pareja? Eh, ahora parece que sí Ahora parece que sí ¡No sabe nada! Pero, pero... ¿A quién va a llamar? ¿A quién va a llamar? Al pío Venterrama ¿A quién va a llamar? Voy a llamar a la señorita Kate Rodríguez ¡Kate Rodríguez! ¡Bien! Bien, con esta música Llamémosla a Kate, a ver ¡Si no te pones la madre! ¿Qué se hace? Llamémosla ¿Pero me vas a petejar uno? Pero sí, vamos ¿Cómo se extrañan algunos personajes acá? El productor A ver Tenemos wifi, tenemos wifi Explota Kate Rodríguez Deja atender, ¿sabés? Si no, lo atiende Hola Hola, ¿qué tal? ¿Te quería invitar al bar? ¿A un bar? ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién habla? Esperá, vos respondeme Quería invitarte al bar más famoso ¿Eh? ¿Qué bar? El bar Bijo Bueno Se gritan cosas, genio Fue raro el chiste Se ve que no le explicó bien a la tarde porque dijo cualquier cosa la chica Fue raro el chiste Fue raro el chiste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llame de vuelta ¿No estuvo bien? Llame de vuelta a ver Porque fue raro Aparte de bar Bijo ¿No? Te como reno, ¿eh? Pedazo de gil ¿Pero qué? No Llame a ver Guarda que Kate es calentona, ¿eh? Sí, raro Te debo la vida Barb Bijo, malísimo Muy malo Hola ¿Qué haces, Kate? ¿Eh? ¿Quién habla? ¿De qué se ríe? Ya tú sabes, ¿no? ¿De ahuevao? ¿Eh? ¿Estás ahuevao? ¿Qué te pasa? ¿Quién eres? ¿De qué? Yo soy el genio de la napia Una persona muy carismática Muy buen bozo Vino ¿Ah, sí? Sí, claro ¿No tienes nada que hacer? ¿Por qué carajo me estás llamando? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Por qué lo estás boludeando? ¿Por qué le hablas? Porque me estás llamando para decirme una huevazón No sé ni quién eres ¿Cómo no sabes quién soy? Ya, yo te explico El genio de la napia ¿No recordás que una vez nos vimos? Y yo te dije Cosas muy bonitas ¿Qué dices? ¿Eh? Ya sé quién eres Oye, pero tú no tienes que estar trabajando ¿Por qué tú estás jodiendo? No tiene laburo No, pero este es mi trabajo Este es mi trabajo Este es mi trabajo ¿Hay remate, genio? Vamos a un lado ¿Tú te vas a llamar a joder a la gente? Sí Sí ¿No te gusta? Claro que no, oye Tú no sabes Yo te ocupaba haciendo cosas Y tú me estás llamando para decirme una huevazón ¿En cuarentena qué te ha ocupado, Kate? ¡No! ¿Cómo le vas a decir eso? Que no, mirá Mirá como me contesta ahora Mirá como me gusta de mí A ver Decime ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué le pregunto? Que me digas lo que pensás de mí ¿Va a algún lado esto? No sé, bludo No, no Estás muy ahuevado ¿Perdón? No, estás muy ahuevado Yo tengo cosas que hacer No me llames Te voy a cortar Ok ¡Chau! Se me dio fácil Ok, le dijo ahuevado No me corta Está acá ¿Qué pasa? ¡Cállate! Está bien, está bien Genio, fue un papel Creo que la sección Oigan ¿Vio cuando Alberto Fernández Sí Ojo Explica en el pizarrón Ah, el proyector la tiene todo Porque eres docente La curva La curva que está aplanada O en su curva está yendo para abajo Pero se está poniendo Su curva está yendo abajo fuerte Y entra Kiko A distancia, estúpido Bueno Se van a robar la curva ahora Así dos años menos La sed de colar No me ponche, no me ponche No me ponche Está ahuevado ¿Qué pasó Kiko? ¿A quién Kiko? Está ahuevado ¿A quién le extrañamos menos? ¿De quién hablamos? ¿Qué es el productor? ¿Qué es el productor? ¿Quién es el productor de antes? ¿Vos haces chiste que lo entendés vos solo Kiko? ¿Ya viene mi sección? No, no, no viene mi sección Perdón, que está en mitad casa ya sentada Estoy relajada querido ¿Qué pasó? Veo, veo ¿Está mal? Está como desparramada No le queda lugar al futón ¿Qué le pasa, güero? Están con José ¿Qué? Puedo bailar ¿Sabés qué? Baila Me cansó Sí, baila ¿Qué vas a bailar? ¿Tenés algo para bailar? Pero doctor, ¿me puedes poner música? Guarda, te van a querer poner música Mi canción favorita Córdoba, te hablan a vos Mi canción favorita Ok Si bailás, me dejás de romper los... ¡No! No sé quién es ¡Qué baila! ¡Baila! Guarda ¿Esto es lo que va a bailar? Guarda Baila como Justin Timberlake. No, pero baila bien. Ah, se fue allá porque está mojada. Está bailando el Pampi Tap. Sí, pero yo pensé que iba a bailar peor. ¡Eh, bueno! ¡Eso! Bueno, mueve el totó. Ah, pero es buena. Es todo lo que el Bopa no puede hacer. Baila bien la nena. Baila muy bien. Muy bien, bien, apu. Muy bien eso. Linda la cocina. Bailabas bien al final. Un saludo para toda mi familia. Baila igual que el Pío. Bailabas bien al final, ¿eh? Y bueno, tomo clases con el mejor. ¿Con quién? ¡Con vos, tío! ¿Qué te vieron él bailando? No, no, no tomas clases con él. Yo no tomo clases. No, pero me inspiro mirando tus videos. ¡Oh, pobrecita! ¡Pará, pará! ¡Qué video! ¿Qué video? Muy aburrido. Pero el Pío Nico es mi inspiración. ¿Cómo es? Está robando la cara que me da un poco de miedo. ¿Podés mandar al corte a esa cámara? Ojalá no volvamos después. Bueno, amigos, vamos a ir a un corte y volvemos con más de los bailes. ¡Qué bailes, ¿no? ¡Qué bailes, ¿no? ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! ¡Qué bailes! Estamos de vuelta, atención. Para esos días en lo que preferís tener varias alternativas que te faciliten tu mañana. Cuisine Art te trae su tostadora con seis niveles de tostado y con una excelente opción de descongelado. Disfrutá de unas ricas tostadas para tus desayunos y meriendas con un tostado justo por solos 4.619 pesos. Ingresá en electroofertas.com.ar y aprovechá este producto con un 30% de descuento. Sí, en vez de 6.599 pesos podés llevarlo con seis cuotas sin interés de 770 pesos. ¡Los Cuisine Art! Excelente. Perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la bola de cristal que le había traído el delivery boy? El delivery boy le trajo una bola de cristal. Desapareció así. ¿Dónde está la bola de cristal que había traído el delivery boy? No, tengo idea. Hay que preguntarla a él. Está chivado. ¿Pero usted no agarró y se la llevó? Para allá. ¿Por qué? Porque en mi casa estoy pintando una luz. No, no, no. ¿Qué delivery más trocha? Tengo pintado una luz justo. Tres empalados. O sea, es suya. La pelota es mía. La tiene a mitad ahora. Sí, querido. Cuidada que no hay repuesto a eso. Pini Lab de delivery de comida casera de bodegones, roticerías y restos gourmet. Fija comisión cero para todos los establecimientos gastronómicos. Garantizando comida casera hecha con amor al mejor precio. Adherí tu negocio a Pini y empezá a vender hoy. Quédate en casa y pedí Pini. Mirá, 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 mirá. ¿No estás cansada de comer siempre lo mismo? Me faltaba amor, me faltabas tú. Te faltaba Pini. Delivery de bodegones, roticerías y restos de barrio. Para seguir previniendo el coronavirus entre los vecinos, nos seguimos cuidando. Si tenemos que viajar en transporte público, ir a locales comerciales o a dependencias de atención al público en la ciudad, es obligatorio usar tapa boca. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos, Nico. Excelente, muchas gracias. Me encanta. Atención, creo que, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Guarda. ¿Qué le pasó, Kiko? ¿Qué pasó? No, pobre Kiko. Los zapatos de Diego Ramos. ¿Qué pasó? La música, amigo. Me falta algo. ¿Qué le pasa? ¿Dónde va? Se olvidó algo, chicos. El micrófono. ¿Cómo están, televidentes? Ya saludaste. Siempre despre. ¿Eh? Ya saludaste. No, pero después de la porquería que vi, este es otro programa. No. Señores, hoy tenemos otra llamada. Vuelve. La Kikada del Amor. La Kikada del Amor. Obliga a que bailen. Obliga a que bailen. Kiko, ¿tenemos llamados? Hay llamados. A ver. Que venga primero llamado. No entiendo. Hola, Kiko. Gracias por tu programa. Mi nombre es José Barrientos. Mi problema es que me estoy quedando pelado. ¿Qué puedo hacer? Yo lo conozco. José Barrientos, sí. Le dijeron que es la Kikada del Amor. Sí, saben, ¿no? Sí, sí. Eh, amigo. ¿Qué? ¿Vos le das consejo? Porque se está quedando pelado. ¿Qué sabés? Tiene las chuzas de Chibi Barrijo igual, ¿eh? Te digo. Yo sé porque tengo mucho conocimiento, sabiduría y conocimiento. Ya. ¿Eh? 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 Espero llegas a una cierta edad y se te cae el pelo. Pero para eso hay tratamientos. ¿Usted quiere que José Barrientos, la persona que acaba de mandar un mensaje, empiece un tratamiento? Claro que sí. Ok, yo lo voy a contar. No sé si es el que yo conozco, pero está complicado. Está complicado. Hay otro audio, me dicen. ¿Hay otro audio? Mándelo, mándelo. A ver. San Fernando, gracias por tu programa, che. La verdad no solucionaste el problema a todos. Bueno, te cuento. Mi problema es cuando me pongo el barbijo o me hago, che. No puedo respirar. No me haces una manito, porfa. ¿Me ayudás? ¿Qué pasa? Bueno, un saludo grande. La cara de Kiko escucha. Quédate en casa, pedotudo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No tenemos que ir! ¡Chau! No, 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 no. Esto, esto... Gracias por acompañarnos de otro lado. ¡Qué bueno que terminó el programa! ¡Chau, chau, chau!